Yo soy un aficionado a los museos, un entusiasta de los museos. He visitado bastantes museos, pero aquí en Madrid, concretamente, pues con este tipo de explicaciones, el Reina Sofía y este. También he ido al TISEN, pero allí nunca me han dado diagramas en relieve y eso favorece mucho a los que no vemos. Claro, entonces, ¿estás muy a favor de que se utilicen herramientas como diagramas? Por supuesto, estoy a favor de que se nos facilite ese material para poder entender mucho más los cuadros, ya que carecemos de visión y el color no nos dice nada. Claro, y por ejemplo, ¿crees que otros elementos como, no sé, por ejemplo, los aromas o otros tipos de texturas? Sí, también, también. En algunos sitios, por ejemplo, en el Románico Valentino, que he estado hace poco, pues en un monasterio nos daban unas hierbas con las que trabajaban los monjes y los aromas nos decían mucho también, claro. Todo lo que sea aquello que entre por el resto de los sentidos, que no sea la vista para los ciegos, pues siempre nos hace conseguir una percepción mucho más normal de la realidad. Claro, y algo más que añadir sobre la visita. Sí, encantado de daros las gracias. Yo estaba apuntado para venir, estaba en lista de espera y ayer mismo a mi odio me llamaron que había una plaza y que si quería ir, y dije, hombre, ¿pero cómo no voy a ir? Qué bien. Si a mí los fusios me entusiasman. Pues mucha alegría tanto por nosotros también, por conocerte. Yo daros las gracias a todos, a los que lo habéis explicado, a la monitora que nos ha acompañado de la ONCE, a los que han hecho los diagramas, y decir, bueno, pues que esto que continúe con más cuadros. Esto se repita con más cuadros. Yo no digo que con esto es para otras personas que quieran venir, pero a los que hemos visto estos cuadros, con otros cuadros. Y, por ejemplo, la diferencia entre una audioguía que sea grabada, que pueda... No, no, no. El audioguía está bien, pero es mucho mejor que se explique directamente por las personas. Es como mucho más humano. Claro. Mucho más humano y más acogedor. El audioguía es una cosa muy fría. Claro. Pero bueno, quizás muchas veces, si no hay visita, te puede dar más autonomía para poder visitar. Exactamente. Si no hay posibilidad, pues como cuando estuve en la Alhambra, no, pues bueno, pues te daban más que un audioguía, eran unos auriculares y la guía iba explicando, solo íbamos andando, y la verdad es que, pues sí, pero estar aquí sentados y poder tocar, tener el diagrama encima de las rodillas y poder tocarlo, vamos, eso es una gozada, es una maravilla. Me parece perfecto estas visitas porque a mí me gusta mucho la pintura y la forma en que se describen las pinturas es perfecto, estupendo, desde luego. Y el uso también, por ejemplo, de los diagramas. Sí, 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 nos ayuda muchísimo. Sí. Yo tengo un poquito de resto visual y claro, el cuadro a lo mejor no me, no puedo ver todos los detalles, sin embargo, en el diagrama sí, lo veo perfectamente. Me lo acerco y lo veo perfectamente. Sí, esto lo que vale es para, incluso para dar una lección a mucha gente de que la accesibilidad es importante para todo el mundo, no solo para los canadenses, sino para todo el que necesite un tipo de accesibilidad.